Bueno, la profesora ha venido con una idea nueva, que para nosotros de pronto no le hemos estado realizando en este tiempo, pero hemos estado asimilando estos días muy rápido porque ya hay pocos días y tenemos un partido importante para nosotros. Buen día, sí, la verdad complicado por lo que pasó, que te empaten un partido al último minuto, te golpea, bueno, en lo principal sí me costó mucho ese partido haber perdido dos puntos, pero bueno, como dicen, hay que virar la página y pensar en lo que se viene, rescatar lo bueno del clásico, lo que se hizo, por momentos se manejó el partido, se impuso el ritmo y eso es lo que tenemos que hacer durante los 90 minutos para poder conseguir los partidos que tenemos por delante. Perú nos sigue a veces inconscientemente con las personas que se van por ahí, como un jugador a veces cuesta un poco el cambio drástico, pero bueno, estamos asimilando bien, estamos haciendo los dos o tres entrenamientos que llevamos, lo hemos hecho de la mejor manera, el profe ha llegado con una idea, con otra intensidad, con otro ritmo de juego y bueno, esta semana ha sido un poco corta, pienso que a partir de la siguiente ya nos vamos a ir metiendo lleno a lo que él quiere para el equipo. La actitud del profe es muy ganadora, ¿no? Si bien es cierto, hemos tenido pocos entrenamientos, pero esos pocos nos han servido como para de a poco asimilar los trabajos de él, es muy ofensivo, trata de buscar el arco contrario y en el toque defensivo está muy concentrado, como todos los técnicos. Bien, la idea es ir, bueno, acortando distancia y ganar los partidos que más se pueda, los que restan. Por ahí tenemos a Liga todavía de visitantes, la idea de nosotros era conseguir este clásico para irnos acercando más a ellos, pero bueno, por ahí se rescató un punto y bueno, vamos a pensar en cada partido, el que se tiene por delante y al final de la etapa vamos a ver cómo se llega. Las expectativas siempre han sido ganadoras, por ahí es bueno a veces el cambio, el profe viene con las ideas nuevas, esperamos estar predispuestos y acatar órdenes para acoplarnos lo más rápido posible a lo que queremos. Él sabe al equipo que ha llegado, sabe que tenemos que ser protagonistas en el torneo y bueno, se dejó a un lado ya los torneos internacionales y vamos a meternos llenos en lo que es el campeonato nacional. Todos los días yo pienso que se mejora en el grupo, en un grupo joven que de pronto la experiencia para nosotros, los jóvenes, nos va a servir mucho, ¿no? Si bien es cierto, cada semana no tenemos el mismo once, entonces no podemos estar acoplados de todo, pero los muchachos que entran o los acompañantes que tenemos cada fin de semana, lo hacemos de la misma manera como para un domingo sacar los tres puntos. Sí, tener las líneas cortas, ustedes saben que cuando hay un equipo ofensivo hay que estar igual atento, más en lo defensivo que cuando ataca, por ahí hay que hacer las cosas bien, como te digo, puede estar atacando X jugador o si me toca tengo que dedicarme al ataque o si me toca marcar, me va a tocar marcar, pero como te digo, siempre hay que estar atento en todas las líneas para poder tener un equipo ofensivo y a la vez cuando se pierda la pelota poderla recuperar lo más rápido. Bueno, él del clásico no habló, pienso que fue lo normal que nos dijo que no le competía, pero bueno, ahora estamos a la mira de técnico, ayer se hicieron unos movimientos y pienso que hoy lo vamos a completar, entre hoy y mañana, para ver lo que es el partido. Esperemos que las indicaciones de él nos sirvan mucho para conseguir estos tres puntos. Como ya le había dicho, ese equipo viene sumando, viene motivado, nos empataron en su casa, acá en el campo todos los equipos se hacen fuerte, pero nosotros vamos con una idea nueva, técnico nuevo, pienso que es una motivación extra para nosotros, lo que estamos en el campo de vuelo para hacer un excelente partido y que no sigamos en el cuarto.